Hola, mi nombre soy Ana Sancho, trabajo para la Fundación Algoan en el equipo de cooperación internacional y me gustaría contaros hoy cómo están respondiendo nuestras organizaciones aliadas a la crisis del COVID-19. Desde la Red Mujeres en Marcha África, cada programa está llevando a cabo diferentes actividades dependiendo de las necesidades del contexto. Por ejemplo, en Johannesburgo las mujeres del JRS Sudáfrica se han puesto manos a la obra para confeccionar mascarillas y el resto del equipo ha comenzado con el reparto de bienes de primera necesidad. En la República Democrática del Congo, la Organización de Mujeres Periodistas AFEM está utilizando las lecciones aprendidas de la epidemia del ébola para elaborar programas participativos de sensibilización comunitaria por radio. Esta herramienta les permite alcanzar todo tipo de entornos y de personas. Si quieres saber más, apoyarnos o contribuir a la campaña, entra en alboan.org o síguenos en redes sociales.